No se quede, no se quede, no se quede 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 Hola, hijo Bauer, Bauer Los chicos no se darán cuenta, pero yo sí me doy cuenta ¿Qué hace la policía vigilando la casa, Bauer? ¿Qué policía? Ah, bueno, sí, ahora no te puedo mentir Hay policías porque Marina fue amenazada por Bart y tengo que controlar todo, estamos atentos, nada más Entiendo, entiendo, bueno, ¿puedo dar una mano, entonces? Sí, andate De ninguna manera, el día de visitas con mi hijo incluye pasar la noche con él así que me voy a quedar en la fiesta y después me lo llevo ¿Vas a bailar? Uy, 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 ¿está bien? Sí, sí, mejor bien posible ¿Tus cosas bien? No, vamos, vas a que mi germe, por ahí la policía, sé que no digan, ¿entendés? Sí, 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 podemos hablar No sé, chica, por ahí pretende que le dejes un poquito tranquila, ¿no? A mí me tenés que escuchar en serio Cortala, Tacho, telón Miren quién vino a la fiesta Nacho, ¿qué haces acá? Bueno, perdón, si molesto me voy, mi amor No, 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 nada que ver, pero como saliste del hospital, no, no sé Vine en busca de tus mismos Oh, mira Bueno, chicos, Nachito está con unos discos, así que a probar música, ¿no? Sin contacto físico, querido ¡Eh, eh, eh! No sé, tío, baila, baila, baila ¡No, no, 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 no! ¡Ven, ven, 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 ven! Muy bien Se acabaron los meses Y las chicas se liberan Del aprisionamiento del consejo Y puedes observar Que el payaso es la vez del grave de la vida ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡La puerta! ¡¿Qué hacés?! ¡Eh! ¡Malvina! ¡Malvina! ¿Qué hacías afuera? ¡Nada! ¡Volvina! ¿Qué hacías afuera? Nada, los policías, meninos que no vieron nada raro, así que relájense ¿Qué te das acá, piros? Escuchá, que no te muevas de acá ¿Me escuchás, Malvina? Malvina ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, Malvina? ¿Vos no te limpiás el cutis antes de dormir? ¿Me estás barriendo? No, Malvina El cutis, la piel Sirve para sacar el exceso de grasas A vos te vendría bien A lo que me refiero Es que a todas las chicas les vendría bien pasarse cremas En serio, prueba con esta No, no, no me gusta el revoque, gracias En serio, Malvina Te digo, te va a ser buenísimo No, te digo que no Te juro que te va a quedar divino Te juro, ¿en serio? Ponete Vení ¿Ves la que te pusiste vos? Sí Ahí está Ahí estamos Muy bien ¿Vas a quedar divino? Sí Ahí está Upa, está frío Bueno Ahí estamos Ya estamos para terminar Divino, te quedo Ay Bueno Mañana quedás divina, te lo juro Buen amor Si mi mamá quiere que te quedes, me tengo que forzar, ¿no? Te fui, mira, yo... Yo sé que te molesta que yo esté acá Y no la tenés que caretear, con que no me agordes ya está, te juro No, Malvina Está todo bien En serio Mira, yo ahora me voy a bañar, mirá la tele Yo qué sé Hacé lo que quieras ¿Vale? Barto, escúchame bien Barto, escúchame bien En media hora se hace el cambio de turno Así que aprovecha y mandate por el pasadizo ¿Escuchaste? Dale a la voz, chicos Hola Busco más pizza y voy ¿Buscabas esto, bonita? Sí Pero si no es bonita Espera ¿Vas a algo, Cásper? No, en el frente al menos Voy a consultar a los otros oficiales Allá Cielo Déjame a mí, no te vas en sus árboles En las manos Yo te ayudo No me toques, gracias Cielo No soy lo que vos pensás, tranquila No, tenés razón, sos mucho peor Cielo Yo te amo a vos, ¿sabes? Y yo te odio No Ay, si te ayudo esto Y la pizza No hace falta que me la dejes Cielo, yo te amo No te molestes Por favor Cielo ¿Te puedo dar el besito de las buenas noches? ¿Qué? Ah, sí ¿Y esa crema? Ah, eh No, es para no acumular granitos O grasa Bueno, no sé Igual me la dio testigo y yo no se la afané ¿Viste que todos necesitamos tiempo? Sí, igual yo... Yo la entiendo a ella No debe ser fácil que venga una de afuera y te tire la medianera abajo, no ¡Sos graciosa! Pero vos no volteaste nada, Mar Me alegro que estés mejor Sí, qué sé yo, viste Damos dos pasos, retrocedimos ocho kilómetros, pero... Bueno, paciencia Paciencia, todo va a estar bien, vas a ver Estoy tan feliz que estés acá ¿Vos? ¿Te sentís bien? Sí Mirá, Julia, vos sos... Re buena, sos un amor Y yo soy bastante vueltera Es como yo Necesitas tiempo Sí Sí Tiago ¿Cómo te llamas, eh? Sí Hola Mar, ¿por qué no viniste a la fiesta? No, es que... Tefi me dijo de charlar y preferí quedarme acá, no le iba a cortar el rostro ¿Qué? ¿Pero si Tefi está acá? No, Tiago, no, 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 Tiago, no puede ser, no, no Sí, sí la estoy viendo No puede ser ¿Qué pasa? Mar, me asustás ¿Cristobal? ¿Cristobal? No me abrís, así de cuenta que no estoy Ah, te voy ¡Venga, Cristobal! ¡Bis! ¡Bis! Bueno, ya te dije, no me puedo despegar de vos, no te puedo dejar así No dejas estar por los pasillos solamente, por favor Bueno, bueno Conté de vuelta Diez Nueve Ocho Ahora está en la planta alta Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tres 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 Mi vieja y mi papá Mar, 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 es lo único que les interesa a ustedes ¿Por qué lo hiciste? Esa se lo hace sola, metiéndose en una casa donde está además Y si no se da cuenta por las buenas, alguien le tiene que abrir los ojos, ¿no? ¿Te brindamos? Sí, 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 sí Un momentito, un momentito, por favor, permiso Mmm, un bebida blanca por el tío de barato Tengo que despegustar Licor de banana Ah, bueno, pero usted sabe de alcohol, digo, de tragos, ¿no? No, de bananas Sí Un incauto Loco, ustedes tienen que estar de mi lado Sí Sí, yo te banqué y te banco siempre, Tacho, pero te mandás otra banda Pero yo te dije que no lo toqué, Nacho Ah, no, no te pillo, ¿qué piensas de eso malo? No quiero andar, me van a dejar de banda No, vos te estás dejando solo, es eso Sí, sí, somos Chicas, 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 chicos Bueno, bueno, chicos, ¿me dan un segundito, por favor? Sí ¿Puede ser? Sí, gracias Sí, sí ¿Qué pasa, Titán? No, no pasa nada Igual todo lo que tenga no me van a creer No, yo te creo No me voy a creer nada Pero si no me lo decís, yo no puedo ¿Qué pasó? No largo nada, no sé, no sé ¿Qué pasó? No sé ¡Ey! ¡Ey! ¡Acabo de ir acá afuera, mátame! ¡Policía! Te agarré, quiz Tranquilos, está lleno de policía No te hubiera servido ya Es un gato Eh, Rosario, mi viejo es un gato Sí, siempre cae bien parado Nada, nada, puerta cerrada, ventana cerrada No, yo tampoco, todo cerrado en la viena Caspar no vio nada, es un hombre grande, pero no tengo que querer Fuera menos El policía lo mandé para atrás ¿Estás seguro que viste bien? Segurísimo, Bartolomé, Bartolomé, Bartolomé Che, posta que Bartolomé va a ser algo groso No, 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 estamos todos juntos, vamos a estar bien, tranquilos Le voy a poner los tapones de punta, esto Vamos, la cancha está despejada ¡Suélteme! ¡Ya tengo a la tigmea! ¡Ay, caloripondio! ¡Vale, lloro ahora! ¡Vale! ¿Qué haces? ¡Ya se saca, María Negra! ¡Ahora te voy a hacer un buen chavo! ¡No, no, no! ¡Draela! ¡Ay, no! ¡Gravita! ¡Mira que se da un tapón, papá! ¡Draela! Voy a salir a buscarlo ¡No, no, no! ¡Sí, voy a salir a buscarlo! ¡No voy a quedar acá! ¡Nunca necesitamos estar todos juntos! ¡No te preocupes! Bueno, todos juntos, ¿dónde están los chiquitos? ¡No lo vieron, Lili! ¡Vacá! 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 ¡No! ¡No! ¡No va a venir! ¡Vacá! Así agarrando, así, así ¿También? ¡Ah! 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 ¡No, tírales! ¡Ah! ¡No, che! Esa negracha del demonio tenía que venir a escupir el asalto ¡Cona! ¡Arribista! ¡Suertuda! ¡Hasta un medolla se agarró! ¿No es mucho, che? No digo, señor Tiaguito es un muy buen partido para cualquier niña. No, si Dios le da de comer a quien no tiene dientes. Dios no es justo. Pero yo sí, Tini. Yo sí soy justo. Malvina dice que la negracha esa se fue a vivir con Julia. O sea... O sea que es riesgoso, señor. El que no arriesga no gana, Tini. Arriesgue, Bedoya, abuelo. Arriesgue.